Tengo testigos de tan grandes logros y difíciles obstáculos que ha sufrido en sus inicios de su carrera Y yo soy Irisa Navarra Adiós, adiós, adiós amor No hay tiempo ni más para llorar Belleza Chapecita de mi vida Y ganas niña de verte Y una voz inigualable Dos cerros y arroyos he venido Para verte palabra y honor que sí Charles Barkley Desde Teuropa Como viento a la humildad Belleza y gola 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 Buenas tardes Qué bonito que estén aquí con nosotros esta bonita tarde El Grito Mexicano Vamos a cantarles un par de canciones Espero les guste Saludos a mis paisanos de Guerrero A la racista de Michoacán La pancinta Esta canción se llama ¿Para qué son pasiones? En puro cirácaro ¿Para qué son pasiones? Y acabo el amor Si acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido hermosa prenda? ¿Por qué no habías tenido hermosa prenda? ¿Por qué no habías tenido hermosa prenda? La esperanza Y ahí querés El amor La hermosura ¿Por qué no habrías tenido Hermosísima La criatura No habrías tenido mi bien Grípame a tu amor Y el grito mexicano No habría Y ahí querés La esperanza El amor La esperanza Y ahí el grito En la luz de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por infarme de tu amor Muchas gracias Aquí en California todavía se acuerdan de cómo zapatear Alguien que guste ponernos la muestra de cómo se zapatea Alguien que nos enseñe cómo zapatear El grito de los cochos de Guerrero El grito de Michoacán De Jalisco Ahí están los de Jalisco Entonces, ¿sí se van a subir a zapatear o no? Por ahí que les den chance, no nos dejan pasar No nos dejan pasar ¿Quién? El security guard Hijo de su Que se suba a bailar él también Víctor Dicen que se llama Víctor Pásale a bailar tú también El grito de las mujeres ¡Víctor! 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 Todas son de Michoacán ¿Y por qué nomás los de Michoacán pasaron a bailar? Arriba Michoacán Mis paisanos de Guerrero me dejan aquí plantada bailando sola ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero señores Si se estuvieron a bailar burras de Michoacán ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? Chacarrita de mi vida ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? Muchísimas gracias Arriba Michoacán Los barros de Michoacán ¿Sabes zapatear? Híjole ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? ¿Cómo pues voy a cantar la de Soy de Guerrero? Gracias a los bailadores El medio huetango dice Los huetango Aquí es un zapateo para que se nos vaya quitando el frío, ¿verdad? Saludos a las guachas ahí que se subieron a bailar ¡Arriba, Oaxaca! Saludos especiales para la gente de Oaxaca, de Puebla, de Morelos También de Morelos, claro que sí Hay borrachos esta tarde, ¿ya hay borrachos y tan temprano? A ver, el grito de los borrachos Y de los que van a trabajar mañana Esa canción es una canción viejita, pero muy bonita Se llama, ¡Qué sacrificio! Y ese grito mexicano ¡Qué sacrificio! Olvidar y decirte quién, cómo se quiere A un amor que es el de primero Haz lo que vuelva Porque yo quiere que me muero Pues que alivazo se adevió Si jamás me vuelvo a ver Y de los que me muero Es decirte quién, cómo se quiere A un amor que es el de primero Haz lo que vuelva Aunque yo diré que me muero Pues bien dejaste, sabe Dios, que jamás te vuelvo a ver ¿Y dónde están los borrachos? Que no hay borrachos aquí, no vamos a pedir el grito de los borrachos Vamos a pedir el grito de la grasa chingona y trabajadora Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, entre más y más oscuro Qué mala suerte, el haberte conocido Pues si alejaste, sabe Dios, que jamás te vuelvo a ver Por donde quieras, que hay amor Siempre me busco por la esperanza Y de mirarte es un momento Qué culpa tengo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios, que jamás te vuelvo a ver Muchísimas gracias por los aplausos Poquitos pero sinceros nomás Los de atrás no alcanzan a escuchar las canciones Para la gente de Paxingán Vamos a cantarles una canción pues A los de Michoacán Esta se llama Caminos de Michoacán Y el grito de Michoacán Pero la van a cantar Cariñito, donde te hayas ¿Con quién te andarás? Presiendo que no me engañes Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras Michoacán Que de la piedad viajabas Con rumbo hacia la aguacana Te vieron cuando cruzabas Por esa Mora en Nueva Italia Si se la saben Caminos de... Que se escuche más fuerte Y pueblos que van Si saben dónde está Porque me estás negando Si la alegría no es agua y sigo La ciudad de Hidalgo Saludos para Julio Ramírez Y para Fermín y Allende Y al rato la complacemos Con esa bonita canción Claro que sí Ahora voy a cantar a mis paisanos De Guerrero ¿Se hay raza de Guerrero o no? Son de Telolopan En serio Ustedes de... De por ahí De Escapuzaco ¿Verdad? Les quiero regalar este sombrero A mis paisanos Este sombrero Bueno, los que son de Guerrero Conocen de dónde Mero viene De Tlapehuala De Tlapehuala, Guerrero Pa' que alguien Sigue el recuerdito Adentro tiene mi foto Aquí dice mi nombre Se los voy a aventar Nomás no se vayan a pelear Y lo vayan a romper El grito de los cochos De Guerrero El grito de Michoacán El grito de Oaxaca Y vamos a empezar Con la canción De Pueblos de Guerrero Es el grito mexicano Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy Encuentro amigos sinceros Porque en Salapa y Chaucigo También en Paso Moreno Este verso se lo vamos a dedicar A mis paisanos Ahí de Tluluapan Este verso También pa' los de Arcelia De Tluluapan Y de Tlapehuala Pa' los que traen El bonito sombrero Calentano Paisano Que bonito Que bonito Usé de Tluluapan Arriba Chiapas De Tluluapan De Tluluapan Arcelia Yo guardo Grato Recuerdo Cuando llegué A Tluluapan Cuando llegué a Tluluapan Ahí me compré Un buen sombrero Coyo que hay Paso de arena Los pueblos que Yo más quiero Y ya me voy Y ya me despido Te da pronto Volveré De Tluluapan De Tluluapan De Tluluapan De Tluluapan Yo no te hablar Me iré Es el me ha estado querido Y ahora donde Yo me fui Saludos a la racita De Chiapas A los de Morelos De Guanajuato Hay gente Eso Es que no me dicen Pues Cómo le voy a adivinar Eso Se mira que son De Guanajuato Sin curan Sin curan Michoacán Mero indio Dice Para María Plancarte Arriba Y a A ver Jalisco Arriba Jalisco Quiero enseñarles Un bonito baile Cualquier persona Puede pasar a bailar Pero tiene que ser Muy valiente A ver El chiflido De los hombres Valientes Hay bien poquitos Hombres valientes Aquí en California Me cae No hay hombres Valientes El chiflido De los hombres Para poder cantar Esta canción Necesitamos que Alguien muy valiente Pase a bailar Bueno Pero si tiene que ser Un hombre valiente Porque En serio De Veracruz Híjole Mire No sé si sepa Este baile Porque este Bailecito Es Es para allá Del estado De Guerrero Pero Quien sea Lo puede bailar Nomás Que sea valiente Se llama El baile De la iguana Y arriba Veracruz Quien se sabe El baile De la iguana Ustedes saben Bailar De la iguana Ah Si te lo sabes Ya vimos Que si Ya nos dio La pregunta De que se sabe Entonces Vamos a empezar A bailar Pero se va a aventar Cuando digan Uy 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 Que buena Tafel En esa parte Se va a aventar Ok Ahorita vamos a ver Si ponía atención En la escuela Dos 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 Si quieres conmigo No se va a aventar Se se vio el palo Miren que así se vio Uy 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 Que se mire al hoyo A ver Que dice el público A ver Vámonos El drama Compadre Y cuando digamos Uy 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 Si quieres conmigo, Ana, yo serán, voy a ganar Si quieres conmigo, Ana, yo serán, voy a ganar Todo bien, todo bien, todo bien, nomás Nomás que queramos y que se iban a aventar cuando dijéramos uy, uy, uy No ponías atención en la escuela, ¿verdad? Uy, uy, uy Si quieres conmigo, Ana, yo serán, voy a ganar Si quieres conmigo, Ana, yo serán, voy a ganar En el patio de Chihuahua, se salen, voy a ganar En el patio de Chihuahua, se salen, voy a ganar Uy, 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 que iguana, la vea Uy, 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 que iguana, la vea Uy, 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 que iguana, la vea ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Si vengaña, hay ovemos! ¡Para vemos toda la canción! ¡Ninguno puede bailar el baile de la iguana! ¡Ese sí! ¡Ese es el bueno! A ver, ¿de dónde es? De Oaxaca ¿Oaxaca? ¡El grito de Oaxaca! Cuando digan, uy, uy, uy Si quieres por Tijuana, yo te las voy a agarrar Si quieres por Tijuana, yo te las voy a agarrar Si quieres por Tijuana, yo te las voy a agarrar Si quieres por Tijuana, yo te las voy a agarrar ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí? Ya nomás falta el de Veracruz el que quiere. Yo no dije esto. Lo van a decir aquí la gente que los que sembraban mota ¿A poco sí sembraban mota? Que se escuche el grito ranchero Y el grito mexicano Allá detrás de la montaña donde temprano se oculte el sol Que se escuche el grito No me digas adiós No me digas adiós Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me olvidara Cristo No fueran causas de mi pena Corazón que te vas En el mundo conté No me digas adiós No me digas adiós Que me alegraje con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Muchísimas gracias Espero les haya gustado Espero que hayan disfrutado Las canciones Nos vamos a pasar a retirar Ya nos vamos paisano Ya nos vamos pa Telo Guapan Pa la raza de Escapuzalco Vamos a despedirnos de ustedes Y yo les quiero regalar Yo les quiero regalar Este rebozo Pa que alguien se lleve El rebozo de recuerdo De esta linda tarde Que estuvimos aquí Cantando Que se escuche el grito mexicano Miren Los malos de aquí enfrente Son mexicanos A ver Saludos a la raza de Guatemala Si hay gente de Guatemala Los de allá Que están hasta allá atrás No gritan cuando decimos Que el grito mexicano De donde serán El grito mexicano Ya me voy Para siempre Para nunca morrer El amor Que yo quise No me supo querer Ya me voy Y derrotado Se la saben Me duele el dolor Porque el amor Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito me dejó Ese grito Ese grito Y el grito De los borrachos El grito El grito De los trabajadores Si gustan una foto Después de la canción Vamos a estar allá atrás No sé Pueden pasar por aquí Para que nos tomen Tenemos fotos allá atrás Como ustedes Voy Voy A vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más de la tranquilidad Si sigues de dolor No te sorprenda que Mi hogar sea una cantina Que me voy derrotado ¿Cómo dice? Me duele Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solita me da el fuego Muchísimas gracias Hasta la próxima Y eso mi gente El aplauso fuerte Fuerte el aplauso que se escuche por ahí Mi Sandoval Fuerte el aplauso señores Baaaaaaay Wooo